Presentación de la asignatura, pruebas y calidad de software. Pruebas y calidad de software. En la actualidad, los dispositivos tecnológicos, en especial las computadoras, las tablets, los móviles, se utilizan en un gran número de actividades para la vida del ser humano. Y en algunas áreas es un factor crítico. Como ejemplo, se pueden mencionar casos como las transacciones electrónicas, negocios de la bolsa de valores, telemedicina, transporte aéreo. Estos casos son solo algunos de los muchos en los cuales el adecuado funcionamiento del software es vital. Hay casos muy sonados en los cuales por un software defectuoso o en mal estado, se ha impactado directamente al ser humano. En ese contexto, las pruebas y la calidad de software se convierten en un factor clave de éxito en el ciclo de vida del desarrollo de software. Importancia de la asignatura. Pruebas y calidad de software es una asignatura teórico práctica que busca brindarte los conceptos y herramientas necesarias para estimar, formular, planificar y ejecutar las pruebas en el ciclo de vida del software. Con ello, garantizar que la aceptación de los requisitos en la etapa de validación. Esta asignatura se enfoca en la intersección del control de calidad y el aseguramiento de la calidad, planteando herramientas que se pueden ejecutar en las diferentes fases del ciclo de vida orientadas a la calidad del proceso y producto de software. ¿Sabías que en el 2021 se espera que el gasto en TI, en software empresarial, hacienda alrededor de 517 mil millones de dólares estadounidenses en todo el mundo, un crecimiento del 10.8% con respecto al año anterior? ¿Qué importancia tiene ofrecer un software de calidad en las organizaciones? ¿Cómo influye una mala gestión de la calidad? Podemos observar en el gráfico de la izquierda el gasto en tecnologías de la información en software empresarial en todo el mundo desde el año 2009 con una proyección al año 2022, en donde se visualiza realmente un crecimiento. Por lo tanto, la importancia en generar un software de calidad definitivamente se vuelve más relevante. Y una mala gestión de calidad, pues definitivamente vamos a ver que afecta a muchas organizaciones. Gracias por ver el video.